Solo quiero saber cuándo fue tu último beso Hace un mes Yo también ¿Por qué me miras así? Me van a afundar, ¿eh? Porque hace un mes era hace un mes Ok, hace... O sea, ahora serían dos meses y te ha dicho un mes Hace un mes fue hace poco Hace un mes fue hace tres días, ¿sabías, no? Ah, ahora recién lo entiendo Este día no se cuenta, entonces serían hace dos días ¿Algo que me quieras contar? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué te has enterado en TikTok? Yo sé, tú estás leyendo comentarios Por eso me estás diciendo eso Si no, no me dirías absolutamente nada Está bien No, no, lo he dicho, en verdad lo he dicho de broma No le he dicho ningún comentario Ah, sí ¿Cómo dices así con sarcasmo algo que te... Algo que quiera contarte? Uh, ¿qué quieres que te cuente? Yo te creo ¿Qué? Que yo te creo Está bien, créeme Ayer no me vi con nadie ¿Por qué pones esa cara? ¿No te viste o no te viste? ¿Cómo? ¿No te viste o no te viste? La capté No me vi con nadie ¿Te has dicho que no te viste con nadie? En plan, que no te viste con nadie No me vi con nadie ¿Mentiroso? Entonces sí sabes Sí sé ¿De qué sabes? Y a mí eso no me importa ¿Gonegone? ¿Qué? ¿Gonegone? ¿Gonegone? No lo entenderías ¿Gonegone? ¿Qué es eso? Pues es un símbolo De lo que pasó ayer Bueno Ya, ¿qué pasa? Sé que Jocelyn fue a visitarte ¿Qué, qué? Que fue a visitarte En plan te trajo una tarta No, bueno que te la zongo ¿Quién? Jocelyn ¡Ay, Dios santo! ¡La mencionaste! ¿Qué tiene? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero no tiene nada de malo, ¿no? Es la primera vez La fucking primera vez Que menciona su nombre Tú, Carla Tú dijiste su nombre Por primera vez Eso es Muy extraordinario, ¿no? Haber dicho Sí, pero yo no tengo nada de malo con ella Sé que sois amigos Y que os podéis llevar bien y todo Y yo no tengo nada en contra de ella Ni mucho menos ¿No? Dale, dale, dale Ya, está bien Vale, ok Mira, mira Te voy a explicar Todo tiene una explicación ¿Ok? Sí Mira Yo estaba transmitiendo todo normal Estaba Lo vi Con mi calzoncillo Me puse mi short Cuando vinieron todos Estaba sin media Ni siquiera Ni siquiera ordené mi cuarto Ni siquiera ordené la sala Y de la nada Mis amigos me llaman Yo A ver, ¿qué pasó? Y pues entra Y veo a A Jocelyn Y una torta Y yo Uy, Cristian Gracias por los 50 botiquines Hijo de puta Te la vamos Y bueno, entonces Cuando ella estaba Ella estaba Entrando Yo dije No, creo que no sea ella Tal vez sea Alguien Pero no la había reconocido Entonces me senté Y de la nada Entró ella Ya la había reconocido Entró con una torta Y me estampó Y me tiró No sé Como si me tuviera bronca ¿Entiendes? Como si tuviera un odio Me dio Tal vez fue por eso ¿Tú crees? No, porque la tarta Blanda, ¿no? No, es que había Unas cositas así Duritas Tal vez Tal vez Si te puedo hacer por eso Tal vez sea eso, ¿no? Y luego me agarró No sé qué pasó En serio Pero igual Agradezco a Jocelyn Por haberme hecho Ese obsequio Es muy bonito Que alguien te haga Un obsequio así De la nada, ¿no? Hombre Ella tiene suerte Porque si yo estuviese ahí También iría La verdad Pero como no se puede Pues La envidio Pero tranquila Tranquila En pocos minutos Iba a ser mi cumpleaños Lo sé Tú sabes, ¿no? Lo que pasó con Jocelyn Creo que sabes Todo el motivo Y todo eso Sí Jocelyn siempre fue Una buena persona Siempre fue No digo lo contrario Y bastantes personas Le metieron hate Cuando todo se terminó Y eso Es que es eso Porque tú no termines Con una persona No es porque ya Te haya hecho daño Es porque tal vez Nos va bien Y pues decidís Ir cada uno por su sitio Pero no tiene por qué Hacerte daño Y no recibir tanto hate Es que no entiendo Exacto Eso es lo malo A veces A veces hay personas Que no entienden eso Y me dolió Los primeros días Que le metan harto hate Porque si es que ella Ahorita, digamos Está saliendo con alguien Eso me Mañana Me pone feliz a mí Si es que sale con alguien Tal vez ahorita O tal vez en un futuro Mientras que ella Esté con alguien Y esté con alguien Que le esté siendo feliz Pues yo voy a estar tranquilo Nosotros ya quedamos en algo Quedamos en que Íbamos a estar felices Por la felicidad de los otros Y si ella me ve feliz contigo Entonces ella también va a ser feliz O sea Tú no quieras ser feliz conmigo Yo soy feliz contigo Me haces muy feliz Y ya te lo dije Que me has ayudado En muchas cosas Que tú realmente No le das tanta importancia Porque no sabes realmente Pero Pero sí Te quiero mucho Y te aprecio Más que a Kevin Es que sois totalmente diferentes Lo sé Te estoy bromeando Te bromeando Ya dije que No puedo compararos El uno al otro Porque tenéis Tantas cosas Que son como perfectas Los dos Pero claro Sois totalmente diferentes Eso sí No sé señorita No te preocupes Al final Estamos acá Tú y yo juntos Y eso es lo que importa ¿No? Exactamente Bueno Y dentro de pronto Juntos Pero de verdad No aquí Y verdad Esto va para todos Los que dijeron Que supuestamente Por lo que pasó ayer Ya no nos íbamos a ver Por todo lo que también Y todo eso Eso no tiene nada que ver Yo y Carlita Hemos Jurado algo Un juramento ¿Cuál es ese juramento Carla? Que nos veremos En persona Y para todas Esas personas Que dicen No Carlita es Floro Carla es Floro Cuando esté Con ella Abrazada Y le mande Una foto En Instagram Etiquetándola Y ahí Todos se van a quedar Todos van a estar así Digamos Está ahí Y además Va a ser sorpresa No voy a avisar Cuando va a ir O sea Nadie va a saber Cuando va a ir Solo él y yo Exacto Solo ella Ella va a estar viniendo Pero vas a estar grabando Un vlog ¿No? Sí Pero claro Yo no voy a dar El aviso de que voy Si no No hará tanta gracia Pero me vas a avisar a mí Obvio A ti sí Bueno Está bien Eso es bueno Para grabar mi vlog Cuando te estoy yendo a recoger Pues en ese momento Ya voy a estar What is love Baby you love me Pop Choco No Iba a ir No 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 ¿Por qué dijimos eso? No 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 tengo miedo Tengo miedo No va a pasar eso ¿Ok? ¿Me lo prometes? Ale Enseña el peluche ¿Qué peluche? ¿Qué peluche? ¿La que te vieron ayer? Ah Qué culito Qué mierda ¿Qué tiene ahí tirao? Es una puta ¿Estás lista? ¿Así es la tuya? O sea... Broma, broma, broma Señorita, te estás pensando con las bromas, ¿eh? A verlo Estás muy bromista últimamente, señorita Estás muy bromista Pero bueno ¿Y esa U? ¿No lleva nada para pulsarla ni nada? No ¿Te gusta? Ay, qué bonita parece un anime Pero es muy bonita, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, de la tarta Es blanquito El de Grillo sería negrito No es un huevo Es lo más raro, es lo más depilado Menos mal, ¿eh? Eric, gracias por los 10 Los 10 batiquines, hermanitos En serio Gracias Kevin Cuba Por ese botiquín, hermano Te agradezco demasiado ¿Por qué se ponen ese nombre? Gracias Kevin Cuba Por el... Por la fogatita Ay, coño ¿Por qué le dicen Kevin Cuba? ¿Qué significa Cuba? Tú sabrás ¿Cómo que yo sabré? Tú sabes todo Gracias Kevin Cuba y Wilmar Por los 10 batiquines, hermano Te agradezco demasiado Y gracias por los 2.600 personas Más de 2.500 personas Mirá, dame los puñitos ¿Sabes cuál va a ser el juego Que siempre me va a gustar? Y el juego que jamás Nadie Nadie Oh, gracias Hualpa Hualpa Por los 50 batiquines Hualpa Guárdate todos esos batiquines Por favor Hualpa En serio Te digo que guardes esos batiquines Me dones mañana Hoy día no quiero que me dones Mañana sí Por mi cumpleaños Porque te vas a quedar sin plata Y no me vas a dar nada Por favor Solo lo único que te pido Hualpita Por favor De mi corazón Es la razón de mi inspiración Y te amo con todo mi corazón Gracias Wilson Por el batiquín Qué bonito Mira, hay un juego Que se llama Mundamblade ¿Cómo? Mundamblade Ese juego Nadie lo va a poder superar Ni el mejor juego del mundo Es muy especial para mí Ese jueguito Nunca lo he escuchado Es muy difícil jugarlo ¿De qué trata? Se trata de guerra Me gusta la guerra Amo la guerra ¿Sabes? Hubo una época Donde quería morir Quería ser un soldado Y morir Morir en batalla Yo Yo quiero ser policía O militar Entonces va relacionado Con la guerra Y con ¿Pero por qué? Si eres una chica Y pistolas Para papas Porque me gusta Me puedes dar Me puedes dar un hijo Sí ¿Oigo? Uy ¿Te imaginas tener Un Carlitos?